Hola amigos pues aquí les tengo otro videito más de esta GMC Tajo Ok lo que está pasando con esta Que la puerta de atrás Esta puerta no sé por cualquier razón No trae el Este para abrir aquí Y pues no se puede abrir Y tampoco tiene El que llevo aquí, el sensorcito que llevo aquí Ok aquí lo que yo hice fue Con el desarmador simplemente buscarle Este donde va Para Ok con este desarmadorcito no pude Ok con el desarmador no se pudo Voy a agarrar una Esta de un cuarto Y picarle para arriba Y van a ver que se va a abrir ahorita Como vieron Ahí se abrió Pero solamente abre el vidrio de adentro Si llegan a tener un problema Con una de estas Pues ahorita les voy a enseñar la solución Aquí lo que tenemos que hacer es irnos por la parte de adentro Aquí levantamos nuestro asiento Y nos metemos en la parte de acá dentro Y si alcanzan a ver Este de aquí Este puntito Pues este puntito De aquí ahorita le vamos a hacer Un hoyito con el taladro Y le metemos un desarmador Para poderla abrir Ok aquí les voy a mostrar Voy a hacer el agujerito Ok amigos pues aquí ya le hice el agujerito Y lo que van a hacer Un desarmador Llegadito Lo van a meter Inclinado para abajo Te van a buscar Más o menos Donde me he restado la de esta Asegúrense que el desarmador El plano Como vieron Allí abrió Pues ahora si Ok Ya tenemos aquí Pues si tienen un problema Igual Y no pueden abrir su puerta Pues Ya saben aquí como hacerle Solamente Hacerle el agujerito Aquí Igual de la misma Size De este que tenía allí Y Con el desarmador Le empujan Derecho para abajo Y Van a poderla abrir Pues aquí le voy a quitar Ahora la tapadera toda Para asegurarme A Porque lo que no está abriendo Y Tal vez tenga que ponerle El La agarradera O el botón que lleva afuera Para Que abra Pues aquí les dejo este videito Espero les guste Les sirva para algo Muchas gracias Nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!